¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy les voy a enseñar cómo conseguir la Nav Card aquí en Die Rise. Al igual que en Transit, aquí también hay una Nav Card. Y bueno, pues métanse en solitario o en personalizada. Si no ven la Nav Card, si están jugando en cooperativo y no ven la Nav Card, simplemente inténtenlo después ustedes solos, porque si no la ven es porque alguien ya la agarró. Entonces, bueno, si ellos ya la agarraron, pues en su juego no les va a aparecer, ¿ok? Si no la ven, simplemente métanse en solo y ahí la pueden encontrar muy fácilmente. Bueno, lo primero es, vamos a abrir esta puerta. La primera puerta es la que está en el Spawn, vamos a abrirla y vamos a abrir después la puerta de las escaleras. Vamos a bajarnos, nos vamos a ir a la derecha y aquí nos vamos a ir a la izquierda. Luego aquí en el piso vamos a ver qué dice agarrar Nav Card. Entonces, no puedo encontrar la Nav Card, no la puedo encontrar ni siquiera en modo cine, porque está muy chiquita o está muy extraña, pero simplemente la agarra con el botón de acción y se ve ahí en la parte de la derecha cómo se me junta, está al lado de mis puntos. Donde están los puntos es el jugador que tienen. Y si tienen la Nav Card, se les va a poner la Nav Card al lado de sus puntos. Esto va a pasar en cualquier partida que hagan, en cualquier partida que jueguen, con cualquier persona. Si ustedes ya tienen la Nav Card, al lado de sus puntos va a salir la Nav Card. Los que no tengan Nav Card, pues no van a tener nada al lado de sus puntos. Entonces, bueno, ahí es una manera fácil de ver también quién tiene Nav Card. Por ejemplo, mi amigo ya tenía también la Nav Card, porque al lado de sus puntos ya está la Nav Card, ¿ok? Entonces, bueno, para que sepan si ya la agarraron o no. Y bueno, pues con eso sería todo, nada más les quiero enseñar ese lugar rápido para que vieran dónde está y para que la agarren, porque seguramente en algún DLC futuro vamos a necesitar esa Nav Card. Entonces, bueno, pues para que ya sepan dónde está, ¿ok? Yo me despido, soy Snextro7, nos vemos, adiós.